...en primer lugar, muy buenos días a todos y todas, a los equipos de prensa que nos acompañan. Aquí estamos, las mujeres del gabinete del futuro gobierno. Un gabinete que nos llena obviamente de orgullo. Somos 14 ministras, nuestras subsecretarias también que están acá presentes, porque estamos empezando a materializar el compromiso que hemos hecho ante la ciudadanía de ser un gobierno feminista. En este Día Internacional, donde conmemoramos los derechos de la mujer y las batallas que hemos dado las mujeres en el mundo por construir una democracia plena, creemos que es importante partir saludando a todas las mujeres de nuestro país y del mundo. Las mujeres que están sufriendo de guerras, niños y mujeres, niñas que están siendo víctimas de la violencia militar, de la violencia de género, aquellas niñas que sueñan en nuestro país, que muchas veces se ven limitadas por la cultura machista, por un sistema que no les permite desarrollarse a plenitud. A todas aquellas mujeres que, producto de la pandemia, todavía no logran recuperar sus empleos formales. Aquellas mujeres que siguen recibiendo pensiones de miseria o que postergan su jubilación justamente porque no tienen pensiones dignas, las cuales acceder o trabajos dignos. Tenemos una tremenda deuda. El movimiento feminista y las mujeres hemos logrado avanzar. Las mujeres somos históricas y seguimos haciendo historia. Y nuestro gabinete y nuestro gobierno tienen un compromiso con reconocer a las mujeres y sus luchas, pero también hacernos cargo de las deudas pendientes. Y eso se hace con este gabinete, obviamente, que es histórico. Es primera vez en la historia que tenemos un gabinete con mayoría de mujeres ministras. Es histórico también que tengamos a una mujer a la cabeza del Ministerio del Interior, que por cierto viene en camino por las labores domésticas. Un pequeño retraso, pero viene llegando. También es histórico lo que hemos logrado incorporar al Ministerio de la Mujer y Queda de Género, lo que tanto nos costó tener en el Comité Político, tomando definiciones políticas en la conducción de lo que va a ser nuestro gobierno. También es histórico que logremos ampliar la perspectiva de género en todo el gabinete y no solamente en algunos ministerios. Creemos que aquí empieza a materializarse este compromiso. Y por cierto, que la agenda que tenemos por delante es una agenda muy desafiante. Sabemos que no va a ser fácil y por lo mismo nos vamos a necesitar a todas en esta batalla por construir una democracia plena. Nuestra agenda de género no es solamente para las mujeres, no es solamente para las niñas, las madres, las abuelas, las mujeres trabajadoras, las estudiantes, sino que es para hombres y mujeres y para las diversidades sexuales. Es para todo el pueblo. La agenda de género nos permite vivir una sociedad más democrática, más plena, más justa, que les dé una mejor calidad de vida para todos y todas. Y le damos la bienvenida a nuestra ministra del Interior. Un aplauso. Así que queremos transmitirle a las mujeres que nos puedan estar escuchando, a todas las personas que nos están escuchando de sus hogares, desde el camino al trabajo, que cuentan con nosotras, que vamos a luchar incansablemente con todas las herramientas que tengamos a disposición para avanzar en nuestros compromisos y en que cada vez podamos tener la certeza o mayor certeza de que es posible construir una sociedad donde podamos caminar y desarrollarnos libremente todos y todas. Y el primer gesto y la primera decisión que quiero anunciar y confirmar es que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género va a tener una oficina en La Moneda, que va a tener un espacio en el Palacio de La Moneda. Y desde ahí, obviamente, trabajar codo a codo con todos los ministerios del Comité Político para poder conducir este gobierno con perspectiva de género, este gobierno feminista. Por eso le voy a dar el pase ahora a nuestra Ministra del Interior y luego a nuestra Ministra de la Mujer y Equidad de Género. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todas, en especial a mis compañeras ministras. Estamos muy conscientes que, como ministras, y particularmente en mi rol como futura ministra del Interior, estamos rompiendo techos de cristal. Pero muy claramente nos informaba nuestra Ministra de la Mujer y Equidad de Género que tenemos que estar muy conscientes y trabajando día a día de todas aquellas mujeres que siguen con los pies empantanados y que tienen tantas dificultades para desarrollarse. Estamos esperanzadas por que este sea un gobierno feminista y también para que construyamos un Chile feminista. En esa línea conocemos que hay claras deudas. Y una de ellas es la que hemos vivido muchas de nosotras en nuestro rol de madres y mujeres. Algunas con bebés pequeñitas que tenemos dificultades en los roles de cuidado para compatibilizar con nuestro desempeño laboral. Es por eso que vamos a iniciar una agenda muy potente de poder levantar las brechas que existen hoy día en salas de lactancia y en materias de cuidado. Porque esperamos que en todos los recintos donde nos desempeñemos como mujeres trabajadoras nunca exista un espacio donde nos manden a un baño a sacarnos leche, donde nos restrinjan en nuestras libertades de alimentación. Cosas básicas que hoy día siguen siendo una deuda. Quiero agradecer a cada una de las ministras y que sigamos avanzando con todas las mujeres de nuestro país en un Chile día a día más feminista. Muchas gracias. Y por último, porque este gobierno sí tiene ministra, nuestra ministra de la Mujer y Equidad de Género. Hola a todos y especialmente a todas. Muchas veces decimos que también este no es un día para celebrar, pero quería recordar que sí hemos llegado a este punto gracias al trabajo de las generaciones anteriores y lo que nos corresponde hoy día también es darle una perspectiva a las generaciones que vienen. Es por eso que queríamos anunciar que una de nuestras primeras acciones como gobierno va a ser darle urgencia al proyecto por el derecho a una vida libre de violencia, retomar su discusión legislativa y convocar a todos los sectores políticos, en especial a todas las bancadas de senadoras, porque este proyecto está en segundo trámite hace rato, convocar a todas las senadoras de todos los sectores a discutir sobre este proyecto y a llegar a acuerdos para poder lograr que sea ley lo más pronto posible, porque las familias, sobre todo las mujeres, las niñas de Chile, no pueden seguir esperando que tengamos un instrumento integral contra la violencia hacia las mujeres. Eso es parte de los compromisos de gobierno que tenemos, esperamos poder avanzar en esa agenda durante este primer semestre y, por supuesto, contamos con el compromiso de toda la bancada de senadoras, independiente de su sector, para poder llegar a acuerdos que mejoren el día a día de las mujeres. Muchas gracias. Aplausos ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Camila? ¿Estás junto? No sé, preguntas. ¿Preguntas? Sí, sí, yo quiero. Sí. ¿Cómo se van a poner esto aquí para ver por dónde comenzar o cómo partir para poder avanzar en esto que el propio presidente Boricay se ha dicho que se ha quedado en su gobierno? Bien. Voy a dejarle la palabra a la protagonista de la construcción de esta agenda. Ministra, por favor. Gracias, ministra. Como hemos dicho, nuestras prioridades este primer semestre van a ser reactivar la discusión legislativa en el Senado de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Y, por otro lado, vamos a estar trabajando en conjunto ahí con nuestras Janet, la ministra de Desarrollo Social y de Trabajo, y con los ministros de Hacienda y Economía en buscar instrumentos integrales de reactivación del empleo femenino. Sabemos que las mujeres son uno de los sectores que se han quedado muy atrás en la reactivación, digamos, de la economía post-pandemia. Retrocedimos históricamente una década y ya teníamos una de las tasas de inserción laboral femenina más bajas de Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos que tomarnos esto muy en serio, porque sin autonomía económica no podemos enfrentar una agenda de igualdad. ¿En este sentido hay un mecanismo que vaya a usar al interior del gobierno? Porque aquí hay muchas mujeres en el caso de la reacción de la discusión de la violencia, por ejemplo, en la democracia, ¿cómo puede se alimentar el trabajo? ¿Es una medida que se podría tomar internamente? Mira, respecto a los cuidados, nosotros tenemos datos de que el 58% de quienes no han vuelto a sus puestos de trabajo o no han vuelto a buscar trabajo, lo hacen porque tienen responsabilidades permanentes en la casa y no están con las estructuras suficientes de apoyo. Estamos analizando todos los instrumentos para poder entregar a corto plazo instrumentos de apoyo para la inserción laboral femenina, que compatibilicen los cuidados, mientras a largo plazo empezamos a diseñar el Sistema Nacional de Cuidados que hemos comprometido en nuestro plan de gobierno. Bueno, estamos con alta ansiedad, trabajando intensamente. Bueno, esta es una jornada especial y dedicada a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y por eso todas las ministras y subsecretarias, incluso ministros, tienen agenda respecto a esta jornada, este día, en los territorios, en distintos lugares. Pero también hemos estado todos estos días preparándonos para asumir el 11 de marzo de la manera más preparada, cierto, posible. Hemos tenido el desafío que enfrentar, todos nosotros y nosotros, construir un gobierno desde cero, cierto. Es primera vez que se produce un cambio de mando de esta categoría. Y por eso ha sido un trabajo muy intenso y pensado también, obviamente, en la jornada que queremos desarrollar en el cambio de mando, que no es solamente de un solo día, hay actividades del presidente el día anterior, con los invitados e invitadas especiales. Hay una jornada sumamente intensa con el día viernes, con un desayuno, con dirigentes y organizaciones sociales en la quinta región. Tenemos, además, un acto ciudadano, un acto que pone en el centro la cultura y las artes, que ha sido parte también del sello que hemos querido relevar en la construcción de este proyecto el día domingo. Tenemos un espacio también con los pueblos originarios. Entendemos que nuestro país tiene diversidad de religión y de cosmovisiones, y creemos que tienen que todas tener un lugar en el territorio y en el país que estamos construyendo. Tenemos distintas actividades y para eso hay un equipo trabajando intensamente para que este día y esta jornada republicana del cambio de mando también demuestre que somos un gobierno que queremos construir con la gente, para la gente. Y eso es algo que creemos que se puede lograr en esta primera jornada, que va a ser el cambio de mando para empezar ya a construir este gobierno de transformaciones y gobierno feminista y ecologista. Bueno, aquí ya vemos algunas responsables de esta incorporación. lo planteamos hace un tiempo que creíamos que era importante, muy importante, tener un acto que no fuera solamente simbólico, sino que concreto, de la importancia para construir un gobierno feminista el aporte del Ministerio de la Mujer en el comité político. Hay que transversalizar la mirada, pero también en el día a día, en las decisiones que son de conducción del gobierno en este espacio, requieren la mirada del Ministerio de la Mujer. Y ya hemos visto, no voy a contar detalles, pero creo que se ha logrado con la ministra Orellana ese sello. En cada reunión, en cada conversación, se ríe un poco, pero sí, es cierto, ha hecho un trabajo excelente, no solamente en la articulación de los distintos ministerios para afrontar la agenda de género de manera integral, porque se requieren respuestas integrales a las problemáticas complejas que están viviendo las mujeres y el trabajo y el esfuerzo de todos y todas los ministros y ministras, subsecretarios y subsecretarias, sino que también en las discusiones diarias. Entonces, esto es un paso para nosotros sumamente importante, sumamente importante, que en el comité político, en las discusiones de la reforma tributaria, de la reforma de pensiones, de la agenda laboral, de la agenda ecológica, de la agenda de la cultura, esté siempre la mirada de género, la perspectiva de género con la participación de nuestra ministra de la Mujeriquidad de Género. Así que nos sentimos muy orgullosos de este avance y creemos que nuestra ministra seguirá dando lo mejor de sí en este trabajo. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Estamos en vivo para tu día, de canal de interés. Preguntarle primero sobre la relación que ustedes y el gobierno van a tener con la conversión constitucional con el papel que están viviendo para las iniciativas que tienen que ver precisamente con la igualdad de los medios, que están viviendo y, perdón, una de las iniciativas que entró como iniciativa popular de norma. ¿Cómo van a vincularse ustedes con estas iniciativas que van a recibir no solamente el cambio constitucional, sino que también van a tener que salir precisamente de la Constitución Constituyente? Bueno, no intervenir no significa ser indiferente. Nosotros no somos un gobierno indiferente al proceso constituyente y al trabajo de la Convención Constitucional. Primero porque todas hicimos campaña por el apruebo, todas hemos venido luchando incluso desde antes por tener esta posibilidad de que el pueblo de Chile redacte una constitución política. Esto se está dando por primera vez en la historia y, por lo tanto, necesitamos cuidar este proceso porque lo ha levantado la ciudadanía, luchando hace mucho tiempo. Y es responsabilidad por convicción, además, nosotros, por parte de nuestro gobierno, de acompañar, de cuidar el proceso, respetando su autonomía, pero sin ser indiferente. Y porque además tenemos un deber constitucional. El Poder Ejecutivo, el gobierno en este caso, tiene el deber de apoyar técnicas jurídicas y financieramente el trabajo de la Convención Constitucional. Ya tuvimos una primera reunión con la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional a cargo de nuestro futuro ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Se tuvo una conversación. Obviamente, nosotros necesitamos tener un diálogo fluido. Van a haber distintas discusiones, no solamente de contenidos, también de normas transitorias. Y, por lo tanto, nosotros creemos que es importante acompañar ese proceso y ayudar también a que no exista desinformación, porque es importante que la gente esté informada. El derecho a informarse es fundamental en este proceso, entendiendo que, además, recién están iniciando el debate de contenido. Así que, asumirlo con tranquilidad, con compromiso, volver a recordar lo que nos ha costado tener este momento. Y, para nosotros, es sumamente importante que, al finalizar el proceso, logremos dejar atrás, de una vez por todas, ¿cierto?, la constitución de la dictadura, porque no nos permite reencontrarnos y asumir en nuestras propias manos la construcción de nuestro presente y de nuestro futuro. Concentrémonos hoy en la agenda de hoy. Hoy es un día para las mujeres de nuestro país, para las mujeres del mundo. Evidentemente, vamos a tener espacios para conversar un poco más de Gualmapu, del Norte, de nuestra agenda de seguridad. Seguimos trabajando, lo hemos dicho, en la misma perspectiva de lo que conmemoramos el día de hoy. La agenda de interior de nuestro gobierno va a ser una agenda de cuidado, tal como una madre que cuida a sus hijos e hijas. Esperamos construir un ministerio de interior que, con ese mismo rol, intenta mantener un país en orden, en prosperidad, en donde todos y todas podamos vivir en el mismo territorio, pero eso requiere una agenda política muy clara. Estamos trabajando para ello, pero les pediría que nos concentremos en este 8M, este día tan relevante. Muchas gracias.